Amigos televidentes, vamos a comenzar con las entrevistas. Saludamos cordialmente a Diana Tamahí, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidenta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Bueno, ayer se hizo ya la convocatoria oficial a elecciones, y allí comienza a correr el plazo para las elecciones, es decir, 90 días. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente la etapa preelectoral ya lo iniciamos con la aprobación del periodo electoral que lo hicimos siete días atrás aproximadamente, y ayer hicimos ya oficialmente la invitación a la inscripción y a participar a la ciudadanía de las próximas elecciones, que será el 20 de agosto. Ya estamos en cuenta regresiva, el Consejo Nacional Electoral tiene la experiencia suficiente para enfrentar este nuevo reto, y lo que sí hacemos nosotros es una invitación a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, a asumir con absoluta responsabilidad este evento inédito para que al final quien gane realmente sea la democracia ecuatoriana. Ahora, ¿cuál es el siguiente, dentro del calendario establecido que entiendo ya ustedes lo definieron, qué es lo primero en este momento? Las organizaciones políticas tienen la posibilidad ya de hacer alianzas, de hacer las elecciones internas, de las denominadas primarias, es decir, ¿cómo está el calendario? Sí, nosotros con un diálogo abierto con las organizaciones políticas del planteamiento del calendario respecto a realización de primarias, a inscripción de candidaturas y registros de alianzas, cambiamos unos plazos internos administrativos para dar mayor tiempo y facilidad debido a que los plazos eran muy cortos. Esto quiere decir que quedó de la siguiente manera, del 25 de mayo, es decir, desde hoy hasta el 7 de junio, se podrán realizar primarias para las organizaciones políticas. Y del 28 de mayo al 10 de junio tendremos la inscripción de candidaturas, Es decir, tenemos estos plazos para ya empezar la parte contenciosa de haber impugnaciones, apelaciones, para definir al final cuántos candidatos quedarían para las diferentes dignidades y que irían para el 20 de agosto las elecciones. ¿Los controles, o más bien la supervisión o el seguimiento de las elecciones de estas elecciones internas, elecciones primarias, cómo se van a hacer? Porque hay quienes manifiestan que en periodos ordinarios de elecciones con mayores plazos, los partidos y movimientos políticos no realizan este procedimiento, que deben hacerlo por ley. ¿Qué garantiza que ahora sí lo harán? Siempre lo hacen, porque si no lo harían, no podrían inscribir las candidaturas, así determina el Código de la Democracia. Lo que sí se ha visto es que lo dejan para el último, y por eso nosotros siempre hemos pedido con anticipación que soliciten al Consejo Nacional Electoral su apoyo y asistencia técnica y su aval, que efectivamente eso realizó. Y también lo que sí hacen es realizar convenciones a nivel nacional, poner la lista completa y pedir el apoyo y el respaldo de sus militantes y de esa forma, de manera global, aprueban a sus candidatos. Ahora, al parecer, podría ser la misma metodología o por delegación a nivel nacional, y nosotros hemos dado la facilidad de que sea también a través de la modalidad telemática, como sí funcionó muy bien en época de pandemia. Hablemos un poquito del presupuesto. Se ha establecido, me parece, que 79.9 millones de dólares para las elecciones, pero ¿esto incluye la consulta al Yasuní y también la consulta local del tema del Chocó Andino? No, el presupuesto aprobado solo corresponde a elecciones generales 2023 anticipadas, como nosotros lo hemos llamado, no contempla las papeletas y sobres para el Yasuní, tampoco para el Chocó Andino, que es solo para el Distrito Metropolitano de Quito, porque eso se lo hará más adelante. Lo que sí hace las elecciones generales 2023 anticipadas, es que todo el aparataje, todo el sistema, la conectividad, el personal trabajará también preparando aquello. Solamente más adelante, cuando ya se convoque oficialmente para que los plazos coincidan con el mismo día de las votaciones, nosotros presentaremos al país el presupuesto respectivo para cada evento. Pero está definido que estas dos consultas irán conjuntamente con las elecciones. Así es, nosotros hemos tenido acercamientos con el colectivo Quito Sin Minería, que ellos están conscientes que es lo mejor para optimizar los recursos, la ciudadanía no puede salir cada 15 días a ser consultada, y todo el efecto logístico que implica para nosotros una responsabilidad muy grande, se ha llegado a un acuerdo que la consulta del Chocó Andino sea también el 20 de agosto. Y a Yasuní tenemos ya la autorización de la Corte Constitucional a quien solicitamos, se suspende el plazo hasta que coincida al final del 20 de agosto para realizar simultáneamente con las elecciones presidenciales y asambleístas. En cuanto precisamente a los dineros, a lo que tiene que erogar el Ministerio de Finanzas, todavía hay una deuda, mi Presidenta, de la elección anterior, hay reclamos de coordinadores, de juntas, en varias provincias, de que no se les ha pagado este dinero pendiente. ¿Cómo está el tema, cómo está el trámite que dice el Ministerio de Finanzas? Sí, nosotros en varias ocasiones, como habrán escuchado también a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, lo hemos hecho de forma oficial el requerimiento de los dineros que más o menos son 3 millones de dólares para cumplir con nuestra obligación en la que nos comprometimos pagar a los miembros de las juntas receptoras del voto. El día de ayer yo tuve una reunión con el señor Ministro de Finanzas y él se ha comprometido en que entre el día de hoy y mañana esos recursos ya estarán en las cuentas del CNE para nosotros poder hacer las transferencias a las cuentas de las personas a quienes adeudamos. Nosotros estamos conscientes que solamente se ha pagado a 10 provincias y tenemos que pagar con el resto que todavía está pendiente. Nosotros nos comprometemos, para nosotros no hay feriado, trabajaremos los recursos entre el día de hoy y mañana que el Ministro se comprometió, nosotros tendremos que hacer los depósitos respectivos. Ya, Presidenta, en cuanto precisamente al sistema informático, ¿se va a utilizar el mismo de las últimas elecciones? La programación de nuestros equipos, el diseño del sistema informático, la transmisión de resultados, el procesamiento de resultados siempre es diferente porque son diferentes dignidades, son diferentes momentos, la adjudicación de escaños no es el mismo de las elecciones seccionales, entonces será distinto el diseño para el procesamiento de resultados y también la publicación. Nosotros estamos trabajando en todo lo que significa reforzar nuestra tecnología en seguridades y bueno, el equipo tecnológico ha sido reforzado y tenemos la experiencia suficiente como para garantizar transparencia y seguridad del proceso electoral. ¿Y se puede hacer una auditoría previa del sistema informático previo a las elecciones? ¿Qué es lo que han sugerido algunos partidos y movimientos políticos? A nosotros nos gustaría cumplir con esa actividad, sin embargo no descartamos y nosotros hacemos una invitación a los actores políticos para que se inscriban y puedan hacer esa auditoría permanente antes, durante y después del proceso electoral. Las organizaciones políticas han enviado expertos informáticos que han acompañado al trabajo de preparación de las elecciones y nosotros nuevamente volvemos a hacer esa invitación para que nos acompañen. Pero como una actividad separada, antes de que el Consejo Nacional Electoral empiece a trabajar, no tendríamos el tiempo para hacerlo. Pero quienes deseen ser parte de esto, de las organizaciones políticas, tranquilamente pueden acompañarnos. En torno a este principio de paridad de género que no se va a aplicar en estas elecciones, entendemos, Diana, precisamente porque son unas elecciones sui generis, ¿cómo va a funcionar eso? No, nosotros hemos analizado el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a qué es lo que significa hacer elecciones anticipadas por muerte cruzada y en virtud de aquello hemos planteado de que no sea el 15%, sino el 30% de las mujeres y así sucesivamente hasta el año 2025 que se cumplirá con el 50%. Muy bien, vamos a pasar con Javier en la ciudad de Guayaquil para continuar con este diálogo. Estamos conversando con Diana Tamay, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Fernando. Sí, primero, buenos días a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay garantía absoluta, entonces, presidenta, para estas elecciones anticipadas y que tienen un tiempo demasiado corto, no? Sí, efectivamente. Nosotros garantizamos que el resultado de las elecciones no será otra cosa, sino la expresión genuina del pueblo que se expresará en las urnas el próximo 20 de agosto para elegir a nuevas autoridades. ¿Y independientemente de los cuestionamientos que tiene el máximo organismo electoral hoy en día? Estamos conscientes que este organismo siempre tendrá cuestionamientos. Nosotros damos la garantía y trabajamos para aquello. Junto a las organizaciones políticas, a la cooperación internacional y la ciudadanía organizada, ojalá nos acompañen con esas veedurías que le da el derecho a la Constitución para de esa manera todos, con absoluta transparencia, al final podamos ganar y fortalecer nuestra democracia. Presidenta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día y suerte en este proceso electoral que se viene. Muchas gracias. Gracias a la doctora Diana Tamaín Aprozol a propósito de las próximas elecciones presidenciales.